Ahocha.info El Comité de Personal Laboral hoy presenta una iniciativa ciudadana que va enfocada a la petición de una moratoria. Hemos recogido 2.355 firmas de pamploneses y pamplonesas que avalan esta iniciativa, pero según el reglamento de participación ciudadana, esta iniciativa ciudadana tiene que ir primero con una solicitud. Es lo que vamos a presentar hoy y una vez aprobada la solicitud, que tarda unos tres meses, nos dejarían presentar las firmas. Nosotros hemos empezado por el final porque había muchas personas que nos pedían cómo apoyar las reivindicaciones que teníamos las trabajadoras familiares. Las firmas están recogidas y hoy vamos a presentar la solicitud. Esperemos que en tres meses el ayuntamiento dé el aprobado a esta solicitud y podamos presentar todas las firmas que hemos recogido. En esta moratoria, como decía la compañera, en esta solicitud lo que pretendemos es que se apruebe una moratoria que permita implementar las nuevas medidas en la gestión actual y que transcurrido un periodo, el que demos un año aproximadamente, en el que comprobemos que estas medidas funcionan, se decida cuál es el mejor modelo de gestión para el servicio de atención domiciliaria. El pleno del 15 de abril, el Ayuntamiento de Pamplona decidió externalizar el modelo de gestión, pasarlo a una empresa pública. Nosotros pensamos que la mejor forma de gestión para el servicio de atención domiciliaria es la gestión directa, también se entiende que la empresa pública es una gestión directa, nosotros no lo vemos así, la gestión directa del propio Ayuntamiento de Pamplona. Y pensamos que todas las medidas que se quieran implementar son perfectamente viables y compatibles con el actual modelo de gestión. Nada justifica nuestra salida al Ayuntamiento, excepto el que en un futuro muy próximo se quiera externalizar el servicio. ¡Suscríbete al canal!